Vemos, obviamente, esto nos permite la parte de la filtración y obviamente uno de los puntos importantes es el ruso de aire, sobre todo en quemaduras No se recomienda elástica porque, obviamente, generaría alta temperatura y lo que nos favorece la cicatrización Perfecto, empezamos entonces Es lo mismo, casi, casi lo mismo en la parte de la filtración Espija Generamos nuestra B ¿No es cierta? Hacemos la parte de la llave Hacemos la llave para el momento indicar a quien pueda quitar el ordenaje que ya se está terminando y va a empezar otro Entonces, aseguramos al menos de la marca Vale, es decir, ya sea dos o tres veces Listo Y empezamos Primera vuelta que vamos al nivel del primer Cruzamos Vamos a subir Vamos a subir Vamos a palmar Repetimos Pasamos 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 Vuelvo abajo Rodeo otra vez Y es la misma repetición A un nivel del otro generalmente se hacen una o dos vueltas, mucho depende en este caso obviamente la mano de su compañero es pequeña entonces obviamente bastaría con una vuelta obviamente en distintas manos podemos hacer todos tres vueltas, pero también mucho depende del tamaño del vendaje si es de cinco obviamente tenemos que hacer más vueltas para cubrir más por siempre de mano entonces hasta aquí es uno de los tipos de vendaje de quemadura imagínense que el vendaje o la quemadura haya sido digamos en palma de mano la quemadura en palma de mano ha tocado algo quemante, algo caliente entonces ha lesionado y simplemente nos vendado así, de esta manera el otro, y es el que voy a empezar a retroceder el otro que obviamente es importante porque imagínense que la quemadura no haya sido simplemente en palma de mano imagínense que la quemadura haya sido con dedos más entonces digamos que los deditos más quemados y cuando uno ve eso chicos, sobre todo eso se ve en niños o en pacientes pediátricos cuando han metido al lado y demás entonces cuando los deditos están quemados hay que tener un detalle que es distinto y digamos que los deditos están quemados y digamos que los deditos están quemados curar o ver cómo está sanando o cicatrizando la quemadura todo esto va a ser pegado y cómo después retiramos imagínense, sería un caos total que tenemos que cortarle, hacerle sangrar o sea, básicamente sufriría el paciente entonces cuando ustedes ya han visto que está quemado esto más y todavía está fresco probablemente podemos separar todavía la piel quemada y demás hacemos una variación al vendaje entonces una vez que estoy viniendo de aquí abajo ingreso chicos al primer espacio ingreso entonces continúo desde aquí vuelvo dando la vuelta vuelvo a ingresar al siguiente espacio listo y de esta manera continúo aquí vuelvo a ingresar al tercero y de esta manera entonces como ven los deditos me he asegurado de que los los deditos como cierto están separados entonces gracias a que realmente he podido introducir una variación en el vendaje entonces cada uno de los deditos están separados entonces me va a permitir que la piel a medida de cicatrización no se colen los dedos como si fuera como si tuviera un pliegue al medio y recién continúo con la primera variación y empiezo a cubrir todos los deditos un instante un instante un instante y y y y